Estas situaciones de falta de control y demás de cuidados de las cuales hablan los ministros se dan en diferentes ámbitos, en fiestas clandestinas, en quintas, también en playas donde además de darse el fenómeno de la falta de cuidado, se da la violencia no hace falta que ondemos demasiado, las imágenes recorrieron a través de la web los whatsapp, los portales de noticias, donde se producen hechos de mucha violencia en las playas a partir de esto los guardavidas se pusieron en estado de alerta y pidieron colaboración para poder controlar este tipo de situaciones a partir de allí hubo una reunión en el día de hoy donde, bueno, entre otras cosas con paz de espera pero se acordó, reforzar la seguridad, parece increíble que haya que poner más policías, pero es así, reforzar la seguridad y va a participar municipio y provincia a ver cómo podemos mejorar y abordar una cuestión que no es sólo preocupación de la ciudad de Santa Fe sino que es un tema general que es la vinculada a la ocupación del espacio público entonces allí en lo inmediato lo que vamos a hacer es generar algunas estrategias con mayores controles, mayor presencia policial, mayor presencia de las áreas de la provincia y del propio municipio como para que la utilización del espacio público no sea un riesgo ni para la población ni para los trabajadores que se desempeñen en esos espacios empezamos a coordinar en esta mesa un conjunto de acciones y estrategias algunas ya están en curso pero tenemos que ajustar detalles, hacerlas más eficientes desde el punto de vista del rol que va a cumplir la policía y desde el Ministerio de Seguridad lo que vamos a hacer es tener mayor presencia policial en los espacios públicos, sobre todo en las playas y en los lugares donde se reúne la gente los fines de semana en ciertos horarios lo que estábamos discutiendo con el gremio de guardavidas es en qué momento, qué día se está concentrando mayor cantidad de gente con dos objetivos, prevenir la aglomeración de muchas personas y que eso ocasione problemas de seguridad, problemas de violencia que aparte afecte al trabajo de los guardavidas y las guardavidas y fundamentalmente evitar la proliferación y el avance del coronavirus Los guardavidas están en estado de alerta en este momento ¿Habrá un compás de espera en función de cómo se apliquen estos nuevos operativos? ¿Esta nueva coordinación que va a haber? Sí, justamente lo que se acordó fue en el transcurso de los próximos 10, 15 días poder ir avanzando en estos refuerzos en materia de seguridad en materia de salud, sobre todo, teniendo en cuenta de que el escenario para el trabajador se estaba volviendo muy hostil desde el punto de vista de verse superado la capacidad de carga de algunos balnearios, no de todos y que esto generaba obviamente inconvenientes que impactan directamente en la salud y en la seguridad de los trabajadores En primer orden, nosotros justamente trajimos acá la preocupación al Ministerio de Trabajo en esta necesidad de fiscalizar la aplicación de los protocolos y en segundo orden también tenemos una paritaria con el municipio donde la pandemia en cierta medida viene un poco a poner prioridad en la cuestión de la salud pública pero en donde también durante los últimos meses venimos avanzando en soluciones también que tienen que ver con condiciones laborales que estamos reclamando, que no son de ahora, insisto, la pandemia ahora es la prioridad, pero que en ese ámbito de la mesa paritaria rápidamente vamos a tratar de avanzar en las soluciones porque todo eso hace al impacto en cómo el trabajador desempeña su función en el espacio público como servidor público y en donde queremos que ponga todo de sí pero también se vea acompañado por el resto de los organismos tanto municipales como provinciales